Frases de Nicolás Maquiavelo El fin justifica los medios Más vale que te teman a que te amen El mal que hagas debe ser total El bien por dosis Todos ven lo que tú aparentas Pocos lo que eres El hombre debe ser astuto como un zorro Y fuerte como un león No hay nada más importante Que aparentar ser religioso Los hombres son ingratos Frívolos Cobardes Mentirosos Y codiciosos Los hombres Son tan simples Y unidos a la necesidad Que siempre Quien quiere engañar Encontrará a alguien A quien engañar Los hombres Siempre se dejarán seducir Por la apariencia Y el éxito La moral Debe quedar relegada A un segundo plano El poder Es lo que importa Pocas veces Salen bien Lo que depende De muchos Yo no digo Nunca lo que creo Ni creo Nunca lo que digo Nunca tomes Por la fuerza Lo que puede ser tomado Por la mentira El que quiere Ser obedecido Debe saber mandar Quien desea Tener éxitos Constantes Debe cambiar Su conducta Con los tiempos Los hombres Generalmente Se conducen Por dos impulsos Por amor O por miedo La promesa Dada Fue una necesidad Del pasado La palabra rota Es una Necesidad Del presente El vulgo Se toma siempre Por la apariencia Y el mundo Se compone Fundamentalmente De lo vulgar El primer método Para estimar La inteligencia De un gobernador Es mirar Los hombres Que tiene A su alrededor Ante todo Ármate La guerra Es solo Cuando es necesaria Las armas Solo son permisibles Cuando no Hay otra esperanza De los seres humanos En general Se puede decir Que son Hipócritas Y codiciosos Que son del